Amigos de CDP Noticias, soy Anilu Ingram, diputada federal del PRI. Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y seguramente el gobierno hará lo que se usa, sendos discursos elogiando nuestro papel en la sociedad, pero viendo las cosas como están a mí y a muchas mujeres, nos están quedando a deber. Apenas se cumplirán los primeros 100 días y a muchas de nosotras ya nos quedó muy claro la importancia que nos dan con el brutal recorte presupuestal que tuvieron diversos programas enfocados en pro de las mujeres, en específico al de jefas de familia. La primera prueba es que no ha querido dar marcha atrás a sus decisiones a pesar del reclamo auténtico de madres trabajadoras al extinguir prácticamente a las estancias infantiles o los refugios para mujeres víctimas de la violencia y sus hijas e hijos. Por todo esto y lo que nos falta, con mucha razón activistas de todo el país han calificado a este como un gobierno misógino. Un gobierno misógino que a pesar de los argumentos se mantiene en la cerrazón de no aceptar que probablemente se equivocaron y que no todo lo que se hizo ante ellos es malo o no funciona. Todo parece indicar que al presidente lo están mal informando. A todas las voces que se han levantado faltan las que se sumen a la reducción del 56% del programa Prospera, volviéndolo un simple programa de becas. También el recorte enorme casi para desaparecer el programa de seguro de vida para jefas de familia. No olvidemos la disminución del 46% del programa Estancias Infantiles y ahora van a quitar a las organizaciones civiles el presupuesto para operar los refugios. Meterle el sable al PAIMEF es atentar contra las mujeres que más lo necesitan. Argumentan que todo obedece a la corrupción, pero entregar los recursos de manera directa como lo han planteado es revictimizar a las mujeres al hacerlas acudir, a empadronarse para recibir el apoyo y luego, como lo han expuesto los expertos, harán que sus victimarios las golpeen para quitarles ese dinero que debería de ser para evitar precisamente eso. Ya ni mencionar que las dejarán sin ayuda personal y sin la oportunidad de iniciar una nueva vida. Como diputada, pero sobre todo como mujer, repudio cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres de Veracruz y de México, pero me preocupa de sobremanera que hoy seamos víctimas de violencia institucional. Este 8 de marzo no queremos discursos bonitos. Lo que necesitamos es que el nuevo gobierno federal dé un cambio de rumbo a su política en contra de nosotras. Todo es cuestión de voluntad política, de hacer conciencia de la problemática de millones de mujeres. E insistimos, ni una más. Soy Anilu Ingram y nos vemos en San Lázaro.